Comentanos un poco, todas las mujeres que están aquí, las familias que se han acercado con los niños, qué es lo que van a poder disfrutar en este gran bingo. Bueno, seguimos, estamos incursionando, es el primer bingo que organizamos. La Comisión de Mujeres del Sindicato pidió a la organización justamente armar algo para el mes de la mujer. Nos pareció correcto y nos pareció justo hacer un bingo para que vengan las afiliadas. Así que eso se trata hoy, tratar de pasar una tarde con todas nuestras afiliadas al gremio, compañeras que trabajan día a día, las que militan día a día desde el sindicato. Así que bueno, fue la manera de homenajearlas de alguna forma y que disfruten una tarde distinta. Luego de esta actividad, ¿están preparando algo más? Bueno, primero vamos a ver cómo nos sale esta. La idea es que estén todos cómodos. En los bingos va a haber lindos premios que hemos logrado conseguir a pesar de la crisis. Va a haber sorteos, también va a haber algunos números de música. Y después veremos cómo termina. Charlaremos con la gente, algunas charlas con ellas y después seguir disfrutando. Por último, Daniel, ¿algún agradecimiento que quieras tender? Agradecer a las mujeres de la Comisión Directiva y del Cuerpo de Delegadas, que son las que pusieron la idea y la organizaron. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Ahora nos encontramos con Laura, de la Comisión Organizadora. Bueno, Laura, comentanos, primer bingo por el Día de la Mujer, actividades que están realizando aquí en el SEC junto a las familias, las mujeres y los niños. Exacto. Es la primera vez. Surgió la idea de varias compañeras ahí del SEC, que empezamos, bueno, desde el año pasado, en realidad, tratando de organizar a ver qué podía salir. Y, bueno, la idea es que todos los años podamos hacerlo para, en el mes de la mujer, no conmemorar el Día de la Mujer. Bueno, ¿qué van a poder disfrutar las mujeres en el día de hoy, además del juego, no? No, además de los juegos, bueno, tenemos hoy a la merienda, bebidas, tenemos shows de cantantes, sorteos extras, además de los bingos, a ver, de todo un poquito. ¿Algún agradecimiento que quieras hacer? Sí, bueno, agradecer, obviamente, más que nada al SEC, que nos dio este lugar a las mujeres para poder hacer esto, a todas las compañeras y compañeros del gremio, que son los que están desde hace días ayudando con todo lo que es el armado y organización de acá. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a disfrutar de este bingo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.